El sábado pasado en Jesús María, con un gran éxito, se vivió la primera noche gastronómica. Y hoy te la contamos y te mostramos un pequeño resumen en punto de partida. Mi nombre es Marcelo Salcedo, soy el coordinador de la Agencia de Desarrollo Económico del municipio de Jesús María. El día 28 último, el sábado último, desde las 20 horas, comenzó el evento La Noche Gastronómica. Es un evento en simultáneo con la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires nos eligió como una de las localidades que ha desarrollado aún más el turismo en el último año. El evento consistió en promociones y eventos musicales que generaron los gastronómicos. Nosotros sumamos más de 20 gastronómicos a la propuesta. Y finalmente, hoy podemos decir que ha sido un evento muy satisfactorio. Ha tenido mucha repercusión, tanto en la región como en Buenos Aires. Y nosotros, desde Turismo y desde la agencia, apuntamos a desarrollar el polo gastronómico en Jesús María. Y además, promocionar y llegar con el mejor asado del mundo a todo el país. Por eso es que estamos hoy difundiendo, a través de diferentes eventos, la propuesta gastronómica de nuestra región.